Buenas gente, estamos aquí antes del vídeo porque nos han confirmado ya los nerfeos a Ari Básicamente suben 5 el coste de mana de la W Esperable, 25 de coste de mana era muy bajo 30 me sigue pareciendo bajo, pero me parece mejor Luego nerfeo del daño de la W, me parece también bien Porque es la habilidad más un skillet, por así decirlo, de Ari La que menos skill requiere usar y simplemente la pulsas y hace daño Entonces reducir el daño de ahí me parece lo más adecuado Luego también suben el coste de mana del charm o de la E También me parece bien porque ahora mismo 50 era muy bajo Podías básicamente spamearlo sin ningún tipo de impedimento en línea Lo cual solía ser prácticamente el doble En el pasado llegó a ser 85 durante gran parte de la vida de Ari Así que cambios que me parecen bastante bien Hubiese preferido que completamente hubiesen reducido aún más el daño base de la W Pero hubiesen añadido un poco más de escalado en la W Sin embargo me parecen bien y espero que sirvan para reducir su banrate y pickrate Y podamos seguir jugando a nuestro campeón siempre Y no como ahora que cada dos partidas nos la quitan Así que eso es todo, entramos con el vídeo Pilla a Lulu que no la tengo, no está a cuenta Ojo que se han pillado un Yone, eh A no ser que sea Yone top deberíamos de poder pillar a Ari Vale, vamos con Víctor Ojo, un Víctor al final Vale, Víctor casi prefiero el matchup de Yone sinceramente Porque Víctor se hace corona y gel o con Luden te guste antes de que tú le mates Hey, buenas tardes Me gusta el canal porque el streamer juega una gran variedad de campeones ¿Verdad? Vaya criminal este tío nido de cara en verdad Bueno, yo quise que nos hemos llevado dos kills ¿Cómo es el nerfeo? No creo que sea mucho, ¿no? Al menos la R no la tocan Sí, me parece apropiado el nerfeo Siempre tarjetear los costes de mana y el daño es como para nerfear a los malos players Así que me gusta Muy bien Lulu, así me gusta Porque si no la línea la voy a tener un poco perdida Porque me ha tocado empezar con la E No tengo flash Vuelve todos los años poco antes de los wars Sí, creo que es por esas fechas Ahora puedo tradear Bueno, me despido que tengo que ir a la escuela Venga tío, que tengas un buen día Nada, nosotros chill hasta nivel 3 Ahora Bueno, vamos a hacer un buen día Vale, ese trade no sale favorable Afortunadamente si hay exámenes no puedo jugar casi nada Nada, que vete, vayan bien los exámenes tío Sí, eso es así O sea, si puedes jugar solo una partida Y quieres jugar a R y encima te lo piquean O te lo banean Estoy un poco liada Pero bueno, esperemos que con los nerfeos Ya la dejen de jugar estos abusers Que han venido Estoy yendo pero Estoy lejos aún Vale Vale, flash Y ya la dejen de jugar Sí, no me gustan los alumnos loleros Normal Bueno Pues bastante bien Me he llevado 4 asist No me he llevado ni una kill Pero bueno Algo sale Pues no, no ha sido doble kill No lo ha sido Limpiamos wave de una Q Eso es lo bueno también que tiene la build path del Luden Que vergüenza de campeones viejo tío Tío, lo que pega a la ulti Es que es vergonzoso lo de Victor Ay, uno de vida Qué tristezas de partida De verdad Y se queda otra vez a uno de vida Bro, vete a por la lotería ya, majo No, no, no Gracias Lulu, tío Menos mal Bueno, otra kill Esas Lulu son las que quiero, ¿verdad? Por fin un support decente O simplemente vamos a matar a la Felios otra vez Adiós, Felios Ya lo siento, compañero Eso te pasa por Por ser una de carry, tío Y estar en mi pantalla Tío, la W está incluso más bugueada que antes en los bichos de la jungla Por favor, que arreglen eso ya La volvemos a matar No va a prender la lección Pensé que la iba a dejar ahí Y no la iba a dar para saltar A Felios Ah, sí, la Felios está muerta otra vez Ah, tiramos torre Si a la Yumi también la tengo rabia, tío Entonces la he visto ahí y digo Buah, espérate que la abandona el viego Y me da tiempo para hacer flash charm Pero no Ya no seguía aquí, la verdad Sale la Felios Si creas que no Aunque vaya 3-10 Lo ves Había que esperar aquí, tío Si os lo he pingueado Que iba a entrar por aquí Ah, que me dura el Fear igualmente 2K de daño otra vez Dala, 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 pum GG Facilito, gente Ahí, 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 facilito Ahí os he visto Pero aún así el viego nos ha pegado una partida Que madre mía Si llego a haber ido yo mal Está perdida Ahí, 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 ahí ¡Gracias!